Las manos de Malak tiemblan. Esta es mi primera boda. Apresúrate. Y si, el tiempo pasa. Y pierdes. En el primer día. Lo que sucederá, las cosas van cuesta abajo. Oye hermano, no me asustes. Por favor, ayúdame. Date prisa. El tiempo pasar. Malak, no te estoy asustando. Querido, estoy siendo claro. Me casé hace una semana. Tengo una semana de experiencia. Toma ventaja de eso. Estoy aprovechando. Deténlo ahora. Ábrelo ahora. Ávaro, huesos perezosos. Mi corazón se acelera. Mamá, mamá tiene 50 años de experiencia. Mamá, vigila que papá no ven antes de que este nudo se abra. No te preocupes por papá. Papá no vendrá. Fue a Gela Pelvan. Él no es Gela Pelvan. Él es Gela Naye. O sí, él. Ha ido allí para hacer arreglos para la recepción. No te preocupes. O sí. 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 Hermano Malak, no ganaste. Ha sido hecho para triunfar. La hermana hizo un nudo muy flojo. Ok, ahora. Trae tu mano. Tu turno. Ok, ahora. Sí, sí. El tiempo comienza ahora. Un, dos, tres, ultra, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. ¿Qué estás haciendo, Omi? Omi, ¿qué estás haciendo, Omi? El nudo que te mete problema Debería ser cortado Guau, hombre, guau ella es la abuela de Arasdó, toda la razón Muy bien, bueno, ahora lleva a la novia a la habitación, ve ahora ¿No harás la tradición? ¿De sentarte en las rodillas, tía? Oh sí, debería hacerse Oh sí, lo hiciste por Najina también Ven, suja Bien, hermana, puedes darme dinero A tu parado Tienes cuidar dinero, puedes darme aquí Esto no estará incompleto La tradición debe hacerse plenamente No, no Tú, tú déjalo Solo dime cuánto dinero deseas Está bien, suja Venir, ven ahora Muévete ahora Siéntate Siéntate A tú estoy Dame Pregúnteme Está bien 50 Oye, mantén tu demanda baja Lo mantendrá bajo Avaro Bien, pregunta por ello No irá de tu bolsillo No irá de tu bolsillo Pídelo Suja Bien Da 10.000, hermana Es suficiente 10.000 ¿Por qué 10? ¿Por qué no 50? 50 50 También pediste 50, hermana, Najina 50.000 Mirar Solo tengo 10.000 Pediste 50 Pero tienes 10 Me pediste 10 Pero obtendrás 50 Mirar La hermana Feroza es la mejor Mala suerte Buena suerte Bien, ahora Arnie primera del Kulakon Estos son Dios Yo soy tu madre, Dan No, no, no ¿Cómo? No